¡Hola chicas, bellas y hermosas! ¿Cómo están todas ustedes? Miren, yo espero que todas se encuentren súper bien, aquí de salida también, con una listita aquí de lo que falta porque decidimos ir a comprar hoy lo que falta para la cena de Nochebuena porque mañana 23 van a estar los súper, ya ustedes saben, repleto de gente. Entonces yo prefiero irme hoy que es domingo, que Juan está libre y así yo salgo de eso. Y si me falta alguna otra cosita como las frutas y los dulces, pues ya uno lo podría comprar el mismo martes bien tempranito al supermercado. Pero los preparativos de algunas cosas que me faltan aquí en la casa para la cena, lo vamos a comprar hoy. Aparte de que vamos a ir a encargar el puerco y hacer unas cuantas diligencias más. Y creo que vamos a llegar a Moca también a recoger algo que me enviaron de Estados Unidos. Así que nos vamos a pasear. Gracias por estar aquí en este, su canal, porque este canal es de ustedes, yo con mucho amor, para yo compartir con ustedes y ustedes compartan conmigo. Así que vámonos. Gracias por estar aquí en este canal. Ahorita, un poquito más tarde, porque es muy probable que nosotros nos vayamos a pasar el año nuevo en Barahona. Pero yo me voy antes, yo me voy el jueves tempranito, si Dios me lo permite. Esos son los planes hasta ahora, pero Dios es el que toma el dominio y el control de todas nuestras cosas. Así que vámonos de compra a comprar alguito y nos vemos más tarde. Ya salimos de la casa, me voy acomodando el teléfono aquí para que me puedan ver bien. Y aquí vamos. Se oye ruido porque estamos en la calle, se me cayó separatito, que yo también lo pongo en teléfono. Cuando me demonto, estamos echando gasolina. Y vamos ahora para Matanza, a encargar el cerdo. Vamos a comprar un cerdo pequeño, entero. En eso estamos. Ya llegamos de aquí a donde encargamos el cerdo. Y lo voy a romper, ya lo voy a romper, todavía no sé si ustedes están viendo ahí, miren ahí. Ahí lo matan, lo limpian, lo sazonan y lo ponen en la puya. Con lena. Asar, lo sé. Juan se desmontó a hablar con el señor y a ver si había uno pequeño, porque no sabía tener una camisa, un poquito pequeño, que creo que no somos muchos, sino como cinco. Nosotros tres y dos invitados dábamos a tener. Este niño que anda ahí se llama Papalindo Preciosado. Él es mi ahijado, saludan hoy. Y hola. Aquí anda. Yo me lo quise llevar para que saliera un ratito. Su mamá está trabajando. Y aquí andamos, vamos de paseo. Así que vamos a ver lo que le dicen a Juan cuando él venga. A ver, si me tiene un poquito pequeño. Gracias. 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 Te voy a enseñar por donde te va la casa de tu abuela ahora. Y así te agravamos. Esa es la casa de Antonio. ¿Cuál es? La de mamá. A ver aquí. Estamos llegando a la casa. Esa era la casa de mamá. Esa era la casa de mamá. Esa era. Esa era la casa amarillita. Esa era la casa de la abuela de Juan. Ahí estaba. Y por aquí vamos. Estamos llegando a donde ahora. Estamos en Paso de Moca. Ya pasamos de limita hace rato. Estamos en Paso de Moca. Paso de Moca. Pasamos por Moca. Paso de Moca. Ahora vamos camino pasando. Ahora vamos para Zambito. Esa casa es de Tania y Cinco. Ahí. Y ahora vamos para la de mi tía Fica. Y ahora vamos para la casa de tía Fica. Tú tienes la esposa de papá Tomás. La esposa de don Tomás. Papá Tomás. Papá Tomás. Papá Tomás. Ay papá. Ay papá Tomás. Ay papá Tomás. Ay papá Tomás. Y por aquí vamos. ¿Está donde la casa? Sí está ahí. Aquí llegamos donde Fica. Ah si pero si no me trae. Sí ahí está Fica. Ay no voy, déjame. Miren a Fica ahí. Doña Fica. Saludando. ¿Cómo están? Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El paseo de hoy ha sido bien, pero bien largo. He paseado mucho todo eso. Están llegando mucha gente de Estados Unidos y de otros países a pasarse el 24 y el Año Nuevo con toda su familia. Así que ya se les sabe, chicos. Esto está bien bonito.